Música Yo le agradezco bastante su tiempo y por la información también hoy Felia señor, muchas gracias a ustedes también Los hombres pues trabajo solo de agricultura La mujer se dedicaba a su uso doméstico Pues el proyecto llamado La Historia nace hace tres años Y nace con el fin de inmortalizar las vivencias de nuestros abuelos Quienes tienen muchísimas historias que contar Me fui a dar cuenta durante varios meses que estuve visitando la comunidad de Santo Tomás Que... Música 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 para mejorar nuestra casita o para vestir a los niños o para darle un poco de estudio a los niños porque tenemos también el gasto en la escuela. Este caballo tiene varios trabajos. También, no solo para que yo me lo lleve o yo voy montado a ir a las diferentes comunidades al trabajo para ir a enseñar el trabajo que yo estoy haciendo. Cuando yo no salgo así al trabajo también este caballo sirve para carga, jalar maíz, leña y todo. Otro también sirve como fabricante de abono.